RICARDO ALBORNOZ SUSCRÍBETE Y TODO LO QUE DEBES SABER Y CONOCER DE ESTA GRAN CIUDAD ASI QUE SEÑORAS Y SEÑORES VAMOS A VER ESTE VIDEO DE QUE SE TRATA UN SALUDO PARA HÉCTOR LARREA QUE ME PIDIÓ ESTE VIDEO ME LO RECOMENDO A TRAVÉS DE INSTAGRAM YA SABEN SI QUIEREN SEGUIRME EN INSTAGRAM LA VERDAD QUE TENGO MUY POCOS SEGUIDORES SI QUIEREN HACERME LA GUERTA Y DE PASO INTERCAMBIAMOS CULTURAS PASAMOS DIFERENTES DATOS Y CHARLAMOS UN POCO PORQUE NO ASI QUE CHICOS YA SABEN VOY A DARLE PLAY UNA DE LAS CIUDADES MÁS ALTAS DEL MUNDO QUE DESTACA POR SER UN IMPORTANTE CENTRO CULTURAL Y QUE ALBERGA EL SISTEMA DE TRANSPORTE AÉREO POR CABLE MÁS ALTO Y EXTENSO DEL MUNDO BIENVENIDOS A LA PAZ QUE BUENO EL TELEFÉRICO MUY BUENO YA SABEN CHICOS LE VOY A DEJAR EL LINK DE ESTE VIDEO CIUDAD DE LA PAZ ES LA SEDE DE GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ES EL CENTRO POLÍTICO CULTURAL Y FINANCIERO MÁS IMPORTANTE DE DICHO PAÍS LA CIUDAD DE LA PAZ ESTÁ A UNA HALTURA PROMEDIO DE LOS 3.650 METROS SOBRE EL NIVEL NIMAR EN EL CENTRO DE LA CIUDAD CODEMOS ENCONTRAR LOS PRINCIPALES PUNTOS EN LOS QUE SE DESARROLLA LA GRAN PARTE DE LA VIDA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA CIUDAD ESTOS PUNTOS SON LOS SIGUIENTE NÚMERO 1 LA PLAZA MURILLO ALREDEDOR DE LICHO LUGAR SE ENCUENTRAN ALGUNOS DE LAS EDIFICACIONES MÁS ANTIGUAS QUE CONSERVAN LAS CARACTERÍSTICAS COLONIALES ESPAÑOLAS Y LOS MUSEOS MÁS IMPORTANTES ADEMÁS DE OTROS LUGARES HISTÓRICOS ALBERGUE EL PALACIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA FLURINACIONAL O SEDE DEL CODER LEGISLATIVO LA CASA GRANDE DEL PUEBLO EL PALACIO DE GOBIERNO O TAMBIÉN LLAMADO POPULARMENTE EN PALACIO QUEMADO TRAS SUFRIR UN INCENDIO EN 1875 Y LA CATEDRAL METROPOLITANA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ CONSTRUIDA EN EL AÑO 1835 UNA ARCHITECTURA DE ESTILO NEOCLÁSICO CON ALGUNOS ELEMENTOS PAGOS LA PRIMERA CATEDRAL DE LA PAZ FUE TERMINADA EN 1692 LUEGO DE 70 AÑOS DE CONSTRUCIÓN ESTA PRIMERA EDIFICACIÓN FUE HECHA EN PIEDRA, CAL Y LADRIÑO POR LOS AÑOS DE 1831 LA CATEDRAL COMENZÓ A PRESENTAR PROBLEMAS Y VARIA EMBAJADURAS QUE AMENAZABAN SU DESPLOMO INMINENTE ES ASÍ QUE SE DECIDIÓ DEMOLER DICHA CONSTRUCCIÓN Y REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA QUE ES ACTUALMENTE LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Y BUENO QUE LINDO CHE NÚMERO 2 EL ATRIO DE LA BASÍLICA DE SAN FRANCISCO ES CONSIDERADO UNO DE LOS PRINCIPALES LUGARES DE ENCUENTRO SOCIAL DE LA CIUDAD PUES JUNTO A LA PLAZA MAYOR CON LA QUE COLINDA ES EL ÁREA DE EXPRESIÓN SOCIAL MÁS IMPORTANTE DE LA CIUDAD A UNOS PASOS PUEDES APROVECHAR EN CONOCER EL MUSEO DE LA BASÍLICA DE SAN FRANCISCO LA BASÍLICA DE SAN FRANCISCO ES UN TEMPLO CATÓLICO BAJO LA VOCACIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASIS ESTÁ SITUADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD Y FORMA PARTE DEL CONJUNTO CONVENTUAL QUE DEL NOMBRE A LA PLAZA DIACENTE O LLAMADA PLAZA MAYOR DE SAN FRANCISCO LA ARQUITECTURA DEL TEMPLO CORRESPONDE AL DENOMINADO ESTILO BARROCO MESTIZO O BARROCO ANDINO PRESENTA UNA ESTRUCTURA EN FORMA DE CRUZ Y LA CUBIERTA ES ABOVEADA EN AGOSTO DE 1549 SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA IGLECIA DE SAN FRANCISCO QUE SERÍA CONCLUIDA EN 1581 PERO ENTRE EL AÑO DE 1608 Y 1612 SE DESPLOMA LA PRIMERA IGLECIA POR EFECTO DE UNA NEVADA DE PROPORCIONES CONSIDERABLES POR LOS AÑOS DE 1743 Y 1744 SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLECIA TAL COMO SE LA CONOCE EN LA ACTUALIDAD POSE UN AMPLIO ATRIO QUE ACTUALMENTE SE INTEGRA CON LOS ESPACIOS PÚBLICOS ADYACENTES CONFORMADO LA PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DURANTE TU RECORRIDO POR EL MUSEO PODRÁS OBSERVAR EL CLAUSTRO MAYOR QUE CONSTA DE UN PATIO TRAPEZOIDAL RODEADO POR ARQUERÍAS DE LADRILLO EN SUS DOS PLANTAS Y TAMBIÉN PODÁS CONOCER EL CLAUSTRO ANTIGO QUE PRESENTA UN PATIO CUADRANGULAR CENTRAL COMPUESTO POR ARCOS GRANDES EN LA PLANTA BAJA Y ARCOS PEQUEÑOS EN EL SEGUNDO PISO TODOS HECHOS Y TALLADOS EN PIEDRA ANTES DE AVENTURARNOS A CONOCER MÁS LUGARES NO TE OLVIDES DE VISITAR DEL MERCADO LANZA DONDE PODÁS ENCONTRAR COMIDA RIQUISIMA Y A PRECIOS MUY COMODOS PASO COMO SE LLAMA? DISCULPE Y ES RICO QUE BIEN QUE SE VE ESO PAPÁ QUE RICO QUE SE VE ESO POR FAVOR SUSCRIBETE DALE LIKE Y COMENTA PERO QUE INGREDIENTES TIENE QUE ES LO QUE TIENE APARENTA SER UN HELADO NO? PERO NO SE QUE ES LO QUE LE AGREGAN TIENE UN MONTÓN DE COSAS TE TOMARAS LOS TELEFÉRICOS DE LA PAZ MI TELEFÉRICO ES EL NOMBRE DE LA EMPRESA ESTATAL ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR CABLE QUE UNE DIFERENTES PUNTOS DE LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO EN BOLIVIA LA PRIMERA DE SUS LÍNEAS INICIO OPERACIONES EL 30 DE MAYO DEL 2014 DESDE QUE FUERON CONCLUIDAS SUS 3 PRIMERAS LÍNEAS ES EL TELEFÉRICO DE TRANSPORTE URBANO MÁS LARGO DEL MUNDO PARA ELLO TENGO PREPARADO UN PEQUEÑO Y ALAMES ASOMBROSO CIRCUITO PARA CONOCER LA CIUDAD DESDE LAS ALTURAS EL CIRCUITO ES EL SIGUIENTE INICIAMOS EL RECORRIDO DESDE LA ESTACIÓN DUTHAWI O TAMÍN LLAMADO ESTACIÓN OBELISCO DEL TELEFÉRICO MORADO HASTA LA PRÓXIMA ESTACIÓN QUE ES TIQUIRA DONDE NOS BAJAREMOS PARA INGRESAR AL TELEFÉRICO PLATEADO LUEGO RECORRE TODA LA LÍNEA ROJA LA ANARANJADA TODA LA LÍNEA BLANCA LA LÍNEA CELESTE TODA LA LÍNEA AMARILLA LA PLATEADA Y REGRESAR NUEVAMENTE A LA MORADA DESDE DONDE INICIAMOS DEL RECORRIDO TE RECOMIENDO DIRIGIRTE A LA VENTANILLA Y SOLICITAR UN SOLO BOLETO POR TODO EL CIRCUITO QUE VAS A REVISAR AHÍ PUEDAS TENER UN DESCUENTO POR TODO LA RUTA Y ASÍ NO PAGARÍAS DEMASADO POR FAVOR TOMAR EN CUENTA ESTE DATO TE AYUDARÁ MUCHISIMO TELEFÉRICO ENCIMA SUPER SUPER MODERNO QUE BUENO QUE ESTÁ DEBE SER UN VIAJE DE PURA ADRENALINA ENTRECADO SUBIR A LA SUBRE SUAPAS CREADA DE CADENAS MONTAÑOSAS Y RÍOS DIVERSOS ES MUY DIFÍCIL TENER AVENIDAS IDEALES PARA EL TRANSPORTE A PESAR DE ELLO LA CIUDAD SIGUE CRECIENDO PERO EL TRANSPORTE SE CONVIERTE EN UNA DIFICULTAD MAYOR EN LA CIUDAD DEBIDO A ESTO UN TELEFÉRICO SE CONVIERTE EN UNA EXCELENTE MEDIDA DE MITIGACIÓN DAL PROBLEMA DE TRANSPORTE CLARO 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 MIRÁN ESO SABES LO QUE TRANSITAR ESO DE IRA Y DE VUELTA PERO QUE BUENO QUE ESTÁ QUE BUENO QUE ESTÁ DESDE SU INAGURACIÓN MI TELEFÉRICO SE HA CONVERTIDO EN UNA VISITA OBLIGADA POR TODOS LOS VISITANTES DE LA CIUDAD ESPECTACULAR Y ESO ANDA A LAS 24 HORAS O TIENE CIERTOS HORARIOS Ustedes que saben POR FAVOR SUSCRÍBETE DALE LIKE Y COMENTA ME AYUDARÍAS BASTANTE AYUDARÍAS 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 blaming AYUDARÍAS 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 por favor viajero, aventurero, anímate y conoce este increíble recorrido y de paso suscríbete y activa la campanita, me ayudarías mucho que bueno ché, que bueno, gracias por la edición mirá esa estación para tomar el teleférico me imagino que debe ser como tipo centro comercial también que deben vender cosas, comidas, productos, ropa, diversas cosas 3, 4, 10 personas por favor ah, hasta 10 personas puede subir por teleférico, ¿verdad? ese es el cubo total, más de eso ya no se puede o solo 10, o se puede más quiero decir de 10 personas muy bonito, muy, muy bonito, muy lujoso también, ¿no? claro, hasta desde ahí, ahí estaría bueno un bar para sentarte y tomarte un café, comer algo mientras mirás también la vista que es muy, muy imponente y por último volvemos al inicio del recorrido número 4, la calle Jaén la calle Jaén se encuentra a pocas cuadras de la plaza Murillo la calle alberga bares, cafés y museos como la casa de la plaza Murillo mira, tiene un aspecto así como colonial durante el siglo XVI, conocido por ser un mercado de compra y venta de camellos tiene una extensión de 100 metros sus edificaciones con balcones y calles empedradas que conservan el estilo colonial ¿y es? ¿verdad? ¡qué bueno está! en mi caso estuve muy corto de tiempo y me llamó mucho la atención del Museo de Instrumentos Musicales un lugar súper recomendado donde encontrarás instrumentos asombrosos de todo el folclor boliviano ¡ah! ¡qué bueno! se exhibe una interesante colección de instrumentos musicales que datan desde la época prehispánica hasta nuestros días con más de 2.000 piezas representativas de todas las regiones del país incluyendo zampoñas, quenas, charangos, guitarras, tambores, etc ¡sí! ¡gracien! si quieres conocer todo acerca de la música instrumental boliviana tienes que venir a este lugar seguro, ¡qué bueno que está! mirá, de caña de bambú creo que es mirá, de quirquinto número 5, el Valle de la Luna el Valle de la Luna es un área protegida y formación geológica de la ciudad de La Paz se encuentra a unos 10 kilómetros del centro urbano de la ciudad y administrativamente pertenece al macro distrito de Mallaza un desierto de tierra arcillosa con formaciones geológicas muy singulares este es uno de los paisajes imprescindibles que debes ver en tu recorrido por Bolivia para poder llegar a este lugar puedes encontrar transporte público frente a la Basílica de San Francisco y preguntar por los carros que vayan hasta Mallazilla una vez en el lugar debes pagar una entrada de 15 bolivianos para ingresar en el año de 1969 el astronauta Neil Armstrong fue el que bautizó este lugar como el Valle de la Luna durante su visita a la ciudad de La Paz después de presenciar en un partido entre los Strangers y Bolivia este se dispone a jugar un partido de golf y dada la cercanía de este lugar con el campo de golf Armstrong vio la similitud que existía con los paisajes de la Luna y decidió nombrarla así durante el recorrido podrás encontrar letreros que guían tu ruta el camino al Valle de la Luna consta de un paisaje semidesértico lleno de senderos de piedras, arcilla, formaciones rocosas, puentes semicolgantes y distintas especies de cactus y animales típicos de la zona como las vizcachas espectacular cuánto durará un paseo por ahí ciudad de La Paz un destino que vale la pena conocer anímate y aventúrate a vivir nuevas experiencias por favor suscríbete, dale like y comenta me ayudarías bastante saludos y un excelente viaje muy bueno chicos por favor suscríbete, dale like y comenta muchas gracias así es exactamente ahí les voy a dejar les vuelvo a repetir el link de este video para que vayan a verlo se suscriban, comenten le den un poco de apoyo a este canal chicos excelente video la verdad que me encantó me encantó tiene muchísimas cosas muy lindas muy lindas la verdad que impresionante el teleférico me mató me mató me dejó loco esta noche era soñar con el teleférico amigos hasta acá este video muchísimas gracias por verlo muchísimas gracias por recomendarme querido amigo este video y si Dios quiere nos estamos viendo en otro video ya saben comenten den like suscríbanse gracias a todas las personas de Bolivia que se están suscribiendo la verdad que les agradezco y muchísimas gracias por el apoyo y el aporte amigos un abrazo desde Tucumán Argentina que todos estén bien bye bye hasta la próxima un abrazo